Sentado en la escalinata, en la estación del metro de la Plaza Italia No tenía más que hacer en realidad, quitar vueltas por la ciudad Eran esos tiempos malos que cuando te atacan dejan ver su furia Y yo llevaba un libro para recordar que siempre puedo escapar Era casi fin de siglo y yo estaba sentado, quedándome calvo Y te divisé con diez años de más, que lindo fue volverte a encontrar Y nos miramos sin decirnos casi nada, ya lo imaginamos todo Y nos fuimos por el parque forestal, había tanto por recordar Tiempos buenos, tiempos buenos de verdad Tiempos que se fueron Que se esfumaron, nada más Y me contaste que estabas casada desde hace casi nueve años Y que al parecer no lo amabas a él, pero que así estabas bien Y que al parecer no lo amabas a él, ya lo amabas a él, ya lo amabas a él A ver esa alegría ¡Aplausos! 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 ¡Viva, gente, linda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!